La Universidad Pública de Navarra ofrece un escenario de desarrollo integral. Una experiencia completa para crecer en salud, capacidades y valores. Aprovecha todas las oportunidades. Crea tus propios hábitos. Utiliza el deporte para estar bien. Busca tu motivación. Valora el descanso. Observa cómo te afecta la alimentación. Participa. Diviértete. Escúchate. Conéctate. Éngar. Conéctate. Act生. Conéctate. Gracias por ver el video.